La Tierra Buenos días. Inicio con una pregunta. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es ese planeta azul que todos conocemos y visamos desde el espacio por fotografías. La Tierra es un mineral. La Tierra, ¿qué es la Tierra? En verdad, la Tierra es lo que siembres. La Tierra puede ser un desierto, puede ser pides, puede ser guayabas, puede ser palmas. La Tierra es lo que siembres. Lo que coloques ahí en la Tierra, eso es la Tierra. Pero lamentablemente no es la visión que nosotros tenemos de lo que es nuestra Tierra, porque vemos nuestra Tierra inundada de violencia. No vemos a nuestra Tierra como un sector productivo, como la agroindustria que puede florecer en ella. Vemos nuestra Tierra más bien como aquel lugar en donde a aquellos que no tuvieron oportunidades les tocó quedarse. Vemos nuestra Tierra como aquel lugar en donde hay gente que tiene las uñas sucias y las manos encallecidas. Vemos la Tierra como aquellos que hablan mal y transpiran más que nosotros. vemos la Tierra con un cierto tono de despectiva que hace que nos avergoncemos de nuestra Tierra. Es increíble pensar que una vaca en Europa produzca alrededor de 29 litros de leche al día y una vaca aquí en Colombia produzca 4.2 litros de leche al día. con el agravante diría yo que la vaca de Europa puede comer libremente 6 meses en el año pero tiene tecnología, tiene investigación, hasta aire acondicionado le tienen. Mientras que nuestra vaca con 12 meses de comida sin investigación y sin tecnología obviamente con la misma genética así sea trasplante de embriones o inseminación artificial va a producir 4.2 litros de leche al día. Todo esto obedece a una enfermedad que ha afectado a toda la humanidad incluido a nosotros. La indiferencia. La indiferencia de lo que ocurre alrededor nuestro. La indiferencia de nuestra Tierra. El sector educativo no ha sido ajeno a esa enfermedad. El sector educativo conoce una gran cantidad de desarrollos tecnológicos. Conoce y desarrolla aplicaciones para celulares. Vemos como efectivamente cada año nos sacan un nuevo celular y estamos casi que condicionados a cambiarlo para tener el último. Pero ignoramos las necesidades de nuestra tierra, de la gente que produce nuestra comida, de la gente que está allí. Seguimos con tecnología del siglo I. Asadón, machete, picas, garlanchas. Pero tenemos unas aplicaciones muy buenas en nuestro celular. El sector educativo, tristemente, se ha dejado infectar y en gran medida ha sido el responsable de no ver la oportunidad que hay en el conocimiento para traerla a esta tierra. Los judíos quisieron disminuir la mano de obra condicionando las vacas. Un pito, entras vaca. Dos pitos, tienes que salir vaca. Una teoría de Skinner que nuestros campesinos no conocen. Hace unos años, un amigo me invitó a ver una finca, un sábado de descanso. Llegamos a una finca, había una casita de bareque, tapia pisada, sin energía, casi que a punto de derrumbarse. Un fogón de leña con dos ballestas, cuatro ladrillos a los lados. Eran más o menos las 11 de la mañana. Iban a servir el almuerzo. Un plato de más o menos unos 16 centímetros de diámetro, 15 centímetros tal vez, en la mitad de una yuca. En la otra mitad, un puñado de maíz pira. Era el almuerzo, pero también era el desayuno, y posiblemente era la comida para esa escalerita de niños que tenía esa madre. Tuve que irme a un costado, llorar, y salir después de reponerme un rato. Tristemente, para mí esa madre había asistido a la escuela. Había aprendido el concepto de nutrición. Tal vez su profesora o profesor le dijo, saque una hoja y escriba que es nutrición, y la contestó como la Organización Mundial de la Salud la define. Sabía que era nutrición. Pero para mí lo más triste es que a 15 metros de la casa había un árbol de guayabas cayéndose, pudriéndose, la mejor fruta, y estos niños alimentándose con yuca y maíz pira. Nosotros, en nuestro colegio, decidimos no ser apáticos a esa tecnología. Y decidimos, a través de la investigación científica, con el apoyo de muchas personas como el programa Generación Conciencia, decidimos que todas las áreas del conocimiento intervinieran para que no se adentrara a un salón de física y salir ahora para la de química y matemáticas, sino que a través de las motivaciones, nuestras necesidades, pudiéramos resolver o ayudar a mejorar las condiciones de nuestra tierra. Hemos desarrollado programas, como ustedes los pueden ver ahora afuera, mis estudiantes, nuestros estudiantes están exponiendo, por ejemplo, el alimentador de peces. La automatización al campo, para que el piscicultor ahorre mano de obra. O, por ejemplo, el control de la garrapata en ganado, diseñando un sistema móvil de lavado o control de garrapata para crear microempresas y se preste el servicio en la región o a donde quiera que sea. El ladrillo ecológico, para construir viviendas eficientes, pero también un filtro para purificar agua. La idea es que el conocimiento sea algo que finalmente retorne a nuestra tierra. En el stand de allá afuera, ahí está este muchacho, se llama Jorge Méndez. Jorge Méndez lo rescatamos de las filas del trabajo infantil. Jorge Méndez estaba destinado a hacer un jornalero. Llegó en grado noveno, el profesor le dijo que tenía que hacer un aeromodelo. Y él le dijo, profesor, yo quiero hacer el aeromodelo, pero que vuele. Y el muchacho talló su avioncito en madera con sus manos. Fue espectacular el día que en la cancha de fútbol del colegio el avión empezó a caminar y todos los estudiantes y profesores esperando que el avión volara. Y el avión alzó vuelo unos 80 centímetros y ¡pum! se fue contra el piso y se destrozó. Jorge estaba inventando la aeronáutica. Y eso es muy costoso. Entonces el día del fracaso de Jorge se convirtió en el día del éxito de Jorge. Lo llamamos y le dijimos, Jorge, no tienes que desfallecer. Debes estudiar, debes aprender. Era un estudiante que no le gustaba leer, que no le gustaba la física, no le gustaba la matemática, no le gustaban los idiomas, no le gustaba nada. Solo ir a estar en el colegio. Pero a través de los aviones, este muchacho ahora lee, sabe más física que el profesor de física. Es un genio, pero porque lo conectamos con la semilla que esa tierra necesitaba. Hoy Jorge construye aviones, vuela aviones, da clases de aeronáutica. Y ahora, como él lo dice, quiero ser un ingeniero aeronáutico, quiero ser un piloto comercial o, desde los cielos, ser un piloto militar para brindar la seguridad a ustedes que están aquí en la tierra. Cuando nace una jirafa, uno dice, va a ser una jirafa. Cuando nace un león, uno dice, va a ser un león. Pero pregunto, ¿qué es el hombre? El hombre es la tierra. Es lo que tú siembres en él. Y nosotros somos los sembradores. Muchas gracias. 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 Gracias.